Microphone check, one two, you know what I'm saying, check me out This is Triple O Correcto, we about to do this once again, you know what I'm saying With no permission, so excuse me Permiso, yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso, yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso, sigo subiendo, permiso, sigo subiendo Permiso, como tú quieres ser, como moi, hablando tu papa, comiendo tu caca So then I cannot fly, you wanna be wise guys, lo correcto con nuevos estilos latinos and their vice So then, original, you can never forget my signature, lyrically advanced on my competition's miniature Somos dominicanos, metemos mano, falla, keepin' it real, don't try to falla Traje mi flu y la fragancia pa' que zumba, por favor, no se me pegue que no quiero que se enruje Empuje, hago un revoluve, pero a mi nunca se me pare en el medio otra vez, ok Voy por ahí, como un seperín guiso Al aire le rabo al viso, permiso Yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso, yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso, sigo subiendo Permiso, sigo subiendo El vivo, esto es pa' pobre y pa' rico Cotorriperico, somos del mismo sitio Subiendo escalones diferentes los pisos que piso Rimador que rima, bonito Se fueron delizos los que se creyeron listos Pero estaba listo pa' decirle permiso Díguere magnífico, el parita loquísimo Jaiquísimo, malísimo químico del típico Permiso, tenemos a Latinoamérica Completa en cada esquina, dando brincos Como un científico Traje fórmula especial de Santo Domingo, elevando tu mente hacia el infinito Ábreme paso que ando dando saltos positivamente exactos Seguimos subiendo, tú sigues bajando Lo correcto es lo nuevo, prepárate para este cambio Permiso, yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso, sigo subiendo Permiso, sigo subiendo Yo, así de fácil paso el paso y como un kamikaze El primer dominicano que persigue en paparazzi Dando charas, palachoris Pa' enemigos tengo una 40 Fight en mi ritmo, that's why You can feel the vibe Mantén los ojos abiertos pa' que vea que lo que hay Es Hydro, ¿quién tú crees? No vengas con él preguntando y haciendo test You know the best, lo correcto es el sabor del mes Cantamos tres, ya tu ves, bestame los pies Nos vemos en el sec, después pregunto, who's the next? Ataca, flow, majapapa Mientras más te mueves, más te atrapa Napa, ¿quieres que esté el guiso? Let me ponele la tapa Hecho en casa, rapcore, mucho más muni que el mapa En español, paraguaco, rapi, babata, la taza Ajogao en salsa, caribe, timbide, huasacaca Cocos y vaca, esa vaca, que sus mequillo, vaca Permiso Permiso Sigo subiendo Permiso Sigo subiendo 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 Vamos a ver quién gana a nosotros tu maldita basura Tú suena, yo suelo Como un reano, como un traicionero Universal en todo terreno Esto es lo correcto de nuevo con lo nuevo Tú suena, yo suelo Como un reano, como un traicionero Universal en todo terreno Esto es lo correcto de nuevo con lo nuevo Nuevo flow, nuevo flu Con lo de Toful Sí, yo de nuevo con lo nuevo OVNI Con hip hop del bueno de mi pueblo Pa' el mundo entero, a todo terreno Lo más sofisticado de mi isla En la pista donde el que frena se desliza A mi coro no le cogen la placa Porque andamos ratatano, la tenemos atrás Y para serte sincero Un millón de autógrafos tenía dado cuando diste el primero Hago esto porque quiero Por esto joseo y con esto me la busco el día entero Mi raíz Gangsteril Activistabil Soy cicatriz en la matriz Sicario es mi perfil Like Go GC Original Gangster Correcto Tú suena Yo sueno Como un reano Como un traicionero Universal en todo terreno Esto es lo correcto de nuevo con lo nuevo Escucha el sonido nuevo que seguirá vivo Hasta que no se pare tu duelo Demasiado fuerte es este diferente independientemente lo correcto Sin fin dice presente en este arte de domarte y de mi mundo hacerte parte Dándote el plato fuerte el hecho es educarte y si aceptas podrás graduarte como lanzarte de mi altura podrás joderte Desintoxicando tu peste rap terrestre a ti que te busquen un medico forense hay que joderse para que después otros quieran meterse siente el mando que este comando ejerce Yo yo Todo terreno Post to point Presentando los nuevos De los nuevos Lo correcto For people All my people For the sea power Stand up We break it down the house But this shit right here No cogemos esa No la pega What up Puerto Plata What up Los fascicos What up Puta cara Ay Están 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 Rest Si mi aspecto te llama la atención, pues bienvenidos A la civilización, nuevo hip hop, el nuevo milenio en español entero con black No le pare de donde vengo yo, vacílate mi flow como un son en photo hall El tigreaje me sale del corazón, dame mi dinero yo te entrego mi show Si donde estás comprendes, castellano alerta, no te cruces con un dominicano Mi dirección, te trata de proyección, te trata de una colección De rimas para mi utilización, mi estilo es el mito Es un ciclón para los clones, que te han llevado de viento duplicando reggae town Aquí puede bebe, a la derecha con mis brazos, mis tropas son estrategias Como en guerra, a tu casa, yo quiero que sea Todo terreno, todo terreno, todo terreno Es mucho pa' grande, es solamente una canción La evolución de la revolución es hoy Yo soy en la vidrón, en el camino de paseión Y vengo pa' dar conciencia a los que están en mi pelón Y no diga que no como un guerrero deliciosos, un kamikaze, no te cruces ni te pases, que pasa con lo que piensan que este tipo de musica es facil se guayan, fallan por su falta de stamina, no tienen agallas de MC pero nunca se callan, en esta vaina yo vengo siendo el messiah, caiga quien caiga cuando yo enciendo como paisa If you don't know then it's time I'll let you know, if you don't know then it's time I'll let you know A la carga, rap con manga larga, cero pausa, cero tregua, cero toalla, profundión de oscuro, fondo amplio como un océano y tu privando en playa Mantente a raya, perdón, a raya mantenemos MCs, bácala, bra bra bra, paga lo correcto, reales MCs on the ground como las cuácaras, son nuestros, ellos los que rompen todos, bla 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 A mano pela la la, frisamos tu baba, we represent the round hip hop, hake lo que te pasa, santo domingo, re de lo correcto, caribe latino movido a las masas Todo terreno, todo terreno, todo terreno, todo terreno, todo terreno Y así, le contando, lo correcto, the Mixtape Todo terreno, check la pierna Todo terreno, My Nigga, The Mixtape Todo sereno, todo terreno, todo terreno I'm out, peace Si pruebas más vas a querer Todo terreno Si nos vamos a perder Y llegamos a lo correcto a hacernos Quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Querer es poder, a ver si pongo en orden El desorden enorme que tiene a mi gente Inconforme, aquí lo tengo Y por ti vengo Hip Hop haciendo, para el radio escucha Que mucha basura escucha y se cansa De lo mismo, del barrio sale y vale Sabes que la calle está llena de ustedes mismos Cabeceando el ritmo, siéntelo sin miedo Al pelo, ven y velo Para que creas si no me crees En un dos por tres haciendo esto para usted Sabroso como el sancocho de carne de res Dominicanos para ciudadanos Donde quiera que estés nos encontramos Y por esto brindamos No a los problemas y si viene lo enfrentamos Esta es la meta De los corredores de esta pista Siga avanzando que la meta está lista Esperando, aquí estamos Y nos vamos a perder Y llegamos para lo correcto hacer Nos quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Si de querer se trata yo quiero de todo Ahora tu no puedes pero ahora puedo yo Inténtalo a ver que puedes hacer Que Dios reparta suerte a lo que estén Amén Pero dime que nos te tiene Solo dime quienes quieren Pero no pueden porque se mueren Ya que un suceso no se quiere Mejor dime que te duele para darte la cura Sana que sana y si no sanas hoy Mañana será tu tortura Mantén la cordura Mientras esto presento No te pongas violento que tengo Poro hasta los destacamentos Y hasta los presos están conmigo en esto Loco, recto de música repleto Para expandir cultura, conocimiento A lo caco hueco entrando pelado y seco Llevándole esto a todos Hip hop a mi modo sin paro pero caro A precio popular para evitar el descaro De que no pueden pagar En cualquier lugar puede sonar Y que se escuche en el campo también En la capital, en el patio, en el callejón En la esquina, en el colmadón Del motoconcho para la mansión Lo correcto por montón Como terreno Aquí estamos y nos vamos a perder Y llegamos para lo correcto hacer Nos quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Aquí estamos y nos vamos a perder Y llegamos para lo correcto hacer Nos quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Si de querer se trata yo quiero de todo Ahora tú no puedes pero ahora puedo yo Inténtalo a ver qué puedes hacer Que Dios reparta suerte a los que estén Amén, pero... Chequean el video, no te quedes atrás Vivo Production Sin fin Post to Poe Cooperativa Empresarial Lo correcto Todo terreno Todo terreno, my nigga ¿Quien dijo que la guerra era señal de progreso? Sino de mutilación El hombre latinoamericano tiene una estrecha unidad toda paz Y trabaja por la libertad ¿Qué pasa con los tomás? Que hasta la guerra la riega humanizada Desayuno, conflicto En almuerzo bombardeo de merienda un misil cayó Otro latino que desapareció Cuando en el centro de Backdown coche bomba explotó Sintonízame otro dial Cambia de canal como quiera da igual Los cuadramundos no sucumben a la reforma Cada quien defiende su regla y norma Así que dentro de lo normal Esto es un problema como historia sin final El médico, peligro, está escrito por el apóstol Juan Mi gente no se puede desesperar Mi gente que lo bueno ha de llegar Ay mi gente no más sangre derramar Pa' mi gente radio guerra trajo paz Todo terreno Todo terreno Mi gente no más sangre derramar Pa' mi gente radio guerra trajo paz Mi gente no se puede desesperar Mi gente que lo bueno ha de llegar Mi gente no más sangre derramar Pa' mi gente radio guerra trajo paz Paz de allá hermanos míos en Oriente están cayendo Paz de allá indiferencia no se está consumiendo Es el business de la guerra que nos está calcomiendo A través de pay per view en familia oyendo Viendo como en manos de profes humanos humanidad padeciendo 7 7.7 FM transmitiendo desde el lugar de los hechos Tornándolo ancho estrecho puño al aire frente en alto afuera ese pecho Sin más ni más es la verdad Camino correcto quien dijo que la guerra era señal de progreso Vivir en paz y libertad es nuestro derecho Mi gente no se puede desesperar Mi gente que lo bueno ha de llegar Mi gente no más sangre derramar Pa' mi gente radio guerra trajo paz No más disparos no más hombres caídos no más sangre en este lado Mira el año de cuatro años de su cara sale el llanto Hoy yo me levanto y este sol que nos alumbra Sigue atrás de la montaña una espada de sangre se empaña Y una bala acaba con un sueño con una ilusión Con la esperanza de un mañana y un futuro donde ya no hay nada Donde no queda nada Donde la sangre derramada está dejando mi tierra manchada Esa es la voz de un hombre en medio de esta guerra Esa es la voz de un hombre que creció sobre esta tierra Esa es la voz del pueblo retando a la fucking guerra Un micrófono estallando va directo al corazón Hoy retumban las metrallas estallan y no dan trigo Como fusiles nuestros may disparan sobre el planeta Me disparan sobre el planeta Mi gente no se puede desesperar Mi gente que lo bueno ha de llegar Mi gente no más sangre derramar Mi gente radio guerra bajo paz Mi gente no se puede desesperar Mi gente que lo bueno ha de llegar Mi gente no más sangre derramar Mi gente radio guerra bajo paz Seguro que no cambian nada A las malas A patadas ellos siguen disparando armas Negociando almas Ocultando cuerpos Ellos ponen las balas El pueblo pone muerto Quieren firmar rapas montados en tanques de guerra Con pistola en mano Con bombas en tierra Helicópteros Cruzan el espacio aéreo Llanto sintoniza Mi radio guerra estéreo Quisiera cambiar el dial a las víctimas Decir no más guerra Ya no más lágrimas Está mal Que nos sigamos matando entre hermanos Está mal Que la vida no valga ni un centavo Mi transistor parece que hoy sigue dañado Solo capta noticias del conflicto armado Voy a ponerlo en oro No voy a dejarlo de lado Unión Con la Podemos Anderro Mi gente no se afuera o desesperar Mi gente que lo juero ha de llegar Mi gente no más sangre derramar Mi gente radio guerra la jovas Mi gente no se afuera o desesperar Mi gente que lo juero ha de llegar Mi gente no más sangre derramar Mi gente radio guerra la jovas Yeah! República Dominicana Colombia Polusnidro Santo Niño No más fusiles No más rifles No más guerra Correcto No más guerra 2 Callejón de Santa Bárbara Sur No más Ya 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 no más Todo 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 Y Todo tu gente, rápidamente se mete en tu mente y vientre, siéntelo fuerte mi fuerte contra pretendientes, agachate o pete si no pregunta pa que te cuenten, rap de mi pa ti y pa tu a tu gente, rápidamente se mete en tu mente y vientre, siéntelo fuerte mi fuerte contra pretendientes, agachate o pete si no pregunta pa que te cuenten, Hip hop didáctico de un tipo drástico, un huevecito ven quítale tu mismo el plástico, digo ten cuidado no hagas cojotes conmigo, yo soy fantástico, mi estilo deja tu cuello elástico, tu eres fanático pues gózatelo, si no te gusta lo que suena pues chúpatelo, el flujo de mis rimas, trágatelo pelo a pelo, te ingrifo estoy como un coyote entero, no cojo corte ni repelpero, tu y tu coro entero en el caldero, fuego, tu virtud es minúscula, así no se le gana el villano de la película, vueldeme... �� el villano de la película, vueldeme... 跟我! rap de mi pa ti y pa tu a tu gente, rápidamente se mete en tu mente y vientre, siéntelo fuerte если tu me fuerza contra pretendientes, agachate o pete si no pregunta pa que te cuenten... rap de mi pa ti y pa tu a tu gente, rápidamente se mete en tu mente y vientre, siéntelo fuerte ...... Contraprendientes, acá ya te opete Si no pregunta pa' que te cuente Yo soy quien para juzgar, aquel pero en plural Soy singular, con más señal que singular O movistar, mi facultad son como monjes de Nepal Eva particular y los demás son como peces en el mar MCs con toque de queda que no salen después de la doce Desconocen, son primadanas tirando voces Soy el mismo loco que ellos tan locos por serles sobrevoces Pero como vocemos featuring si ni siquiera tenemos roces Visualizar con claridad la realidad, la verdad Nunca vendas sueños, de tu empeño tú eres dueño Que no joda la ansiedad, grábalo en tu cerebro Clávalo a normales bárbaros, MCs creadores de párrafos Cuando muchos iban nosotros ya estábamos Nos tiran y se tragan nuestros estilos como estómagos Esto es en serio, no judas lo correcto Si te caemos encima es como que te aplasta un pedazo de cielo Rap de mí pa' ti y pa' toda tu gente Rap de mí te se mete en tu mente y vientre Si te lo fuerte es mi fuerte contra pretendientes Agállate o pete si no pregunta pa' que te cuenten Rap de mí pa' ti y pa' toda tu gente Rap de mí te se mete en tu mente y vientre Si te lo fuerte es mi fuerte contra pretendientes Agállate o pete si no pregunta pa' que te cuenten Escucha esta canción de acción y liberación Este es el flow que sale del patio impactando tu corazón ¿Cómo que no? Claro que sí, tengo lo que quieres tú Muchos quieren salir del infierno hablando de nuestra luz Tu cráneo el perfecto ejemplo de un planeta inóspito Poesía evolutiva expande versos luminosos Anulo sujetos artificiales patéticos En mi telaraña de rimas los atrapo como insectos No dicen nada nuevo, siempre la misma cotorra Por eso los imborrables te borramos de la historia Se quitan y se ponen, pero siempre fracasan Hoy tengo nuevos nombres para mi nuevas balas Tu cántico pagano se hunde con el beso del tiempo Por el sol de esta galaxia hip hop es lo correcto I hope you're ready for this Tumba los chelitos y chilatas son tesoros de piratas Para vender pleno sin salir de mi casa Nos vamos pa'l Cassandra, lo nuestro y los Grammy Figuriendo con la pinta Giorgio o el money Ojos callen la renta, coco lea la alfombra roja Si firmaron Yankee a Pepsi, pues a mi la Coca-Cola Que mames ayola que nos fuimos a un crucero Como un trotamundo con LeBron y Canelo Esa fiesta la función con Brooklyn de protagonista El que más se busca y el más buscabo en tu lista Esa funda pincha pincha pa' punchar como Pince Cy Young, vámonos pa'l play con lo lince Simple, Cice, como ser un Simpsay Creando un monopolio como Windows y Bill Gates Ya superamos las menores Casi mente con acciones en la bolsa de valores Día a día, nosotros estamos siendo esquina Hechos pa' multiplicar mis cálculos de cuantito Mi rango, alto como Trujillo o Camaño Generalísimo, mi estilo bacanísimo Difícilísimo interpretar, por eso tienen que pagar Mándame cuartos semanas, mandale cuartos semanas Si tú quieres voy pa' allá Con toda mi facultad y que guerraje como Villamán That's my fucking nigga, man You're coming with the bigger when It's all about the minute games The city that I'm living in Santo Domingo Me saque el ballet, también me gane el pingo La calle está manchada de sangre, no vino tinko Y mi instinto básico te enseña el wey como Calito Día a día, nosotros estamos siendo esquina Todo terreno, pila de coste más haciendo su fila El rap dominicano, pues me tienen en la mira So, what's up my niggas, yo, yo Todo terreno, todo terreno, todo terreno El rap dominicano, pila de coste más haciendo su fila El rap dominicano, pues me tienen en la mira So, what's up my niggas, yo, yo Y como el vaquero lo dijo, háblame de dinero Mi pana, porque hace rato que almamo el ruidero Dejero el financiero, pues búscame la finanza El cuarto que quiero, coño, y nosotros somos los gangsters Casi montado el ancho, escasa con pal de canchas Pinozinas con piscinas y dos por mandato Washington Heights, home of the haze, walk in the stage El que lo hace, no lo deja saber Entonces tuve que bajarme para ver que lo que me colé Con lo que es lo correcto, sabes el bien, me fue bien Y ahora quiero mucho más que un cien Pues los millones que me faltan, tú asociame a la sed Amarini, échame agua, yo no cojo codorra Y abatando palabras, no llame que quitarlos No seré tantana, claro Me linda la baby pa' que tiren la toalla Día a día, nosotros estamos siendo esquina Con pila de coste más haciendo su fila El rap dominicano, pues me tienen en la mira So awesome man ello se oyó Día a día, nosotros estamos siendo esquina Con pila de coste más haciendo su fila El rap dominicano, pues me tienen en la mira So awesome man ella se oyó Día a día, nosotros estamos haciendo espina Con pila de traste, no está haciendo su fila El rap dominicano, pues no tienen el admirazo Pues sopan ellos, yo yo Todo terreno, todo terreno Lo correcto, la facultad Marquesina Studios De la marquesina a tu bocina Todo terreno, todo terreno Para casillo, lo correcto Tony Haas, boom Get the money Get the money Get the money Get this big truck, you know what I'm saying Lo correcto, viene pronto Universal, doblando a 10 de esquina What? Todo terreno Todo terreno Todo terreno Mucho más que una variedad de canciones Representando la cultura urbana La cooperativa empresarial Lo correcto Primera compañía independiente De hip hop en la república dominicana Presenta Universal Universal La evolución de la revolución Universal Y Album Universal Y Album Album Quiero que me llenes de tus besos Quiero que me toques sin control Quiero que me lleves al espacio Por la vía láctea quiero sentir tu calor ¿Qué pretendes? Atiende Debo el fuego que fácil te prende No hagas cosas que después lamentes Dale en mente El amor es de mente Oye mami cuando yo te apriete Linda, tú no vas a querer que te suelte Cuando estemos frente a frente Amor Todo será diferente Tómame Y enciende este fuego Tómame Ven y saci esta sed de amor Tómame Quiero sentir toda tu pasión Tómame Es una noche especial Es una noche de amor En la que mis pensamientos Solo estamos tú y yo Quiero sentir tus manos Tocar mi cuerpo Hasta llenarme de tu ser Quiero que desbordes en mí Todo tu placer Todo terreno Todo terreno Todo terreno Todo terreno Enciende este fuego Tómame Ven y saci esta sed de amor Tómame Quiero sentir toda tu pasión Tómame 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 Y es que se te nota en la cara Y en tu mirada Que quieres mi cuerpo en tu cama No perdamos el tiempo Este es el momento De poner mi nombre en tu sábana Sexy, delicada y sencilla Tengo la pasión Que enciende tu sonrisa Cero timidez Solo por esta vez Ven aquí Donde mí No hay nada que temer Solo tú Enciendes mis sueños Cuando tus ojos veo Todo terreno Todo terreno Cuánto tiempo Debo esperar Para sentirme tuya Y de nadie más Tómame Y enciende este fuego Tómame Ven y saci esta sed de amor Tómame Quiero sentir toda tu pasión Tómame Juguemos al romanticismo Y pégate de mi hora mismo Que el viento sople Y el lugar es ideal Compartirlo carizas A orillas del mar La delicia de tu boca Y mi boca es un paladar Te voy a dar Agua de coco Y poco a poco Dejaré caer las gotas En tu rostro Brillante como el sol Que resplandece A plena tarde Bañémonos de amor Hasta más tarde De mamacita Tómame Enciende este fuego Tómame Ven y saci esta sed de amor Tómame Quiero sentir toda tu pasión Tómame 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 Y adicatamos Navidad Felicidades pa' todo el mundo De parte de Post to Poy Lo correcto Happy New Year Ya llevo Navidad No confundan los po' Que a veces no son tirapú Todo terreno Yo le pido a Dios Que me haga un favor Más pa' las perdidas No Y aunque tú no me lo creas Un pollo con telera Cada año da más prega No le pare como quiera Hay gozadera Los dominicanos La pasamos como sea Uno se siente bien Navidad Otro se siente mal Navidad Uno se siente bien Navidad Otro se siente mal Navidad Navidad pa' ti Navidad pa' mi Navidad eso es lo que hay Navidad Navidad pa' ti Navidad pa' mi Para todos la Navidad Llega la época de la alegría Tiempo de amor y paz en cada esquina Horneando el lechón Música y alcohol Esperando el cañonazo Junto a la familia Saco un tiempo para reflexionar Analiza las cosas que hay que mejorar Ya está aquí No esperes más Disfruta el momento Llegó Navidad Unos se sienten bien Navidad Otros se sienten mal Navidad Unos se sienten bien Navidad Otros se sienten mal Navidad Navidad pa' ti Navidad pa' mi Navidad eso es lo que hay Navidad Navidad pa' ti Navidad pa' mi Para todos la Navidad Llegó Navidad El baile se siente cada día más Cuando suena el cañonazo Hasta los que son enemigos Se dan su abrazo Reunión de familia en familia Recordando a los que están en capilla Pero a la vez celebrando el nuevo año Que ya está llegando Se armó el corre-corre la felicidad Si ya se dio el doble en la Navidad Tanto el rico y el pobre lo vive A Dios le pide que lo cuide De todo lo malo que se vive en el país Si estás triste, feliz Si ya ves para ti Los viajeros añoran estar aquí Porque hay menos gente en la quinta avenida Que en la Duarte con París Unos se sienten bien Otros se sienten mal Unos se sienten bien Otros se sienten mal Navidad pa' ti Navidad pa' mi Navidad eso es lo que hay Navidad pa' ti Navidad pa' mi Para todos la Navidad Chericha alegría Cuántas garabía Añoranzas, recuerdos Feliz la gente mía Menores con su vino Cenicita, la fría Palacen el 24 Está el más serio Se lía Casa recién pintada El 25 en Petrena Del 26 al 30 Comida recalenta Viejo año ¿Qué te pasa? Rasputin pregunta ya Al callonazo Hay que felicitar Unos se sienten bien Otros se sienten mal Unos se sienten bien Otros se sienten mal Navidad pa' ti Navidad pa' mi Navidad eso es lo que hay Navidad pa' ti Navidad pa' mi Para todos la Navidad Yo, yo Feliz año nuevo Para todo el mundo Mi gente de Nueva York Que quizá no puedan estar aquí Al lado de mí Espero que se tripeen Este disco allá Con todo el mundo Guacata Post to boy Todo terreno Todo terreno Todo terreno Todo terreno Navidad Otros se sienten mal Navidad Unos se sienten bien Navidad Otros se sienten mal Navidad Navidad pa' ti Navidad pa' mi Navidad eso es lo que hay Navidad Todo terreno Todo terreno Todo terreno Todo terreno Todo terreno Ey yo Que lo que Ajá Esto es Beethoven Villama Yo yo Vaquero Yo, SPM, Villano Sound in the tracks, you know what I'm saying? Unique, llevalo a mí, su papá de vino. Todo terreno, I hope you're ready for this. Todo terreno, my nigga. ¿Quién tiene el gato? ¿De tu chaqueta de lusa? ¿Alto? ¿De qué tú se te busca? ¿Alto? ¿De qué tú te vas pa' usar? ¿De qué te cuesta? ¿Quién tiene el gato? ¿De qué tú estás filmando? ¿Alto? ¿Qué tú suena en todos lados? ¿Alto? ¿De tu estilo copiado? Yo, yo. Invertirle en megaman es como sembrar en un desierto, es cierto. Por eso es que soy caro como el opio. Si tú suena en Irak, mongoro, yo suena en Tokio. Yo soy original, no como tú, no copio. Y no una brújula que te indique el norte. Es la bruja de Palin que te está dando el c*** sin corte. Pa' que te ajorque, me tobe en pijamán, vaquero y a lo f***. A mí no me hable de pinta que yo tengo más que la footloque. Con los mulos estoy frío como jugador de hockey. Tú haces rap pa' subinota y yo hago rap pa' los monchi. Así que dame lupa, pero no me cuba. Que cuando tú hablas solo salen bajo a moqui y pelusa. Ya estoy algo de tanta chusma, chusma. Como perra uno, que por qué lo grabaron con él, sé que yo ese bajo a Cucu Lopo. Tú estás loco, con nosotros no, pa'l de moscoso. Yala. Si tú quieres ala, que aquí no hay para. Estos son los crudos, la gente del para. Me tienen alto, de tu chaqueta te usa. Alto, de que tú sí te buscas. Alto, de que tú te vas pa' usa. Me tienen alto, de que tú estás firmado. Alto, de que tú suene en todos lados. Alto, de tu estilo copiao. Todo terreno. Chanfres, muchachos, el diablo, no te hagas, chicos, vale. Que te pardo con un tramontina, jodió, disparate. Eres tan guapo que tres días hasta tres. Y tu DJ de poca habló, me vino a saludarme. Eres trinitario y quiere hablar como un americano. Lambornazo, dulce y verde, te hablo dominicano. Y que no vive reggaetón. Pa' los hombres. Que yo tengo tu metro, ni de a su. Pa' que te mates, pa' que no comer, que tú copiaste. Hasta el estilo de caminato, eres un poder fuerte, disparate. Tú no eres tigre, eres tú. Lo que haces es recuperarte. Hasta este manso que anda pa' robar si tienes que estudiar. Pa' los mitos, a ti el empleado. De telemicro, pórtate bien pa' que en diciembre te den un carrito. Porque estoy caldo, te vi un millonario empleado. De tu chaqueta, de usa con el número cuatro. Con el flaco, que durísimo, lambiendo los platos. Me da pena como están usando a ese party white. Son viejísimos en el rap, el rap no paga pensión. Ande el diablo, el pelo bueno, ahora es un sampleador. Por la esencia de los raperos que más copian. Y yo la corporación, dueño de todo el grueso. Y ya no sé, el compadre. Y ya no sé, el compadre. Me tiene gato. De tu chaqueta de usa. Alto. De que tú sí te buscas. Alto. De que tú sí te buscas. Alto. Y ya no sé, el compadre. Me tiene gato. Me tiene gato. De que tú estás firmado. Alto. De que tú suene en todos lados. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Y ya no sé. Abra, cabra. Beethoven, Villamán. Y el dao del homo. Se suave. Crudo. Pa' que teman. Euro, dólar, maní. Beethoven, Villamán. Vaquero. Piñano, San. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Ya. A ver ahí. A los Poké Music. Francibeliano. 2000, 1000. Esto, esto es la gente que me tienen harto con la misma cotorra. Está muy guay que la misma pela el 24 de diciembre. Por Dios. Está bueno ya. Mángate de todo terreno pa' que tú veas la diferencia. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Si eres tigre. Aquí tienes el león. Tienes los chingos, buenitos, precesos. Si eres tigre. Aquí tienes el león. Batallar a la opresión de papel. Pero aún si eres tigre. Aquí tienes el león. Tienes los chingos, buenitos, precesos. Y aún si eres tigre. Aquí tienes el león. Batallar a la opresión que también el león. Se le escribo de quien te acompaña. ¿Estás seguro que elegiste el mejor compadre? Un consejo que me dio mi abuela. Entre tanto hay que saber quién es sangre. Suela se echa aquel que juega a todas las posiciones. Lo tuyo ya lo hace, son buenos actores. Oiga señores, ubiquen los factores. Pa' que vean las caras de los chupadores. No cojo piezas de que me asare. Solamente digo Dios me ampare. No cojo piezas de que me asare. Solamente digo Dios me ampare. No cojo piezas de que me asare. Solamente digo Dios me ampare. No cojo piezas de que me asaren Solamente digo Dios me ampare Chupan sangre como la vampiro Esto no puede ser mi destino En el mundo que vivo siempre quiero ser más vivo Que tú mismo y ellos ni siquiera son hijos de Dios Yo soy el de la diferencia Lo que es lo correcto es tramitar la pureza Yo no cojo esas de que me asaren Solamente digo Dios me amare En el mundo salvaje caminamos sin ningún temor Porque existe algo más mejor Si tu primo es de rol O te quiere aprovechar de vos Pues prepárate que no soy yo Yo, yo Hey B, si tú no estás Yo doy No espero que tú no vas Yo voy Cuenta y alaba al señor Gracias a Dios es fuerte que yo soy yo No cojo piezas de que me asaren Solamente digo Dios me ampare Chupan sangre como la vampiro No cojo piezas de que me asaren Solamente digo Dios me amare Chupan sangre como la vampiro Solamente digo Dios me amare Chupan sangre como la vampiro No cojo esas de que me asaren Solamente digo Dios me amare Chupan sangre como la vampiro Soy lo que soy porque así lo quiso Dios No juzgues mi condición Ni mi bendición rompo ataduras Aunque la vida esté dura Mi fe se mantiene firme Dándome superación Aunque muchos solo sirven de tropiezo En lo que tengo que hacer No me quitan concentración El tiempo es ahora Nunca es tarde Tú lo sabes Date prisa Que avanzan las agujas del reloj Abre las ventanas del alma Identifica a los que quieren robarte tu gracia Well El que busca encuentra no te canses Persevera Tienes todo lo que quieres y sale del corazón Es realidad simplificando ilusión Porque la música te quita la aflicción Si quieres puedes así que sigue mi acción Y aprende en esta canción Well Todo terreno 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 RAAA I'm ready Si tú no estás yo no No sé no que tú no vayas voy Praise ya y alaba al señor Gracias a Dios es por ti que yo soy yo Gracias a Dios es por ti que yo soy yo I'm ready Si tú no estás yo no No sé no que tú no vayas voy Praise ya y alaba al señor Gracias a Dios es por ti que yo soy yo Todo terreno Todo terreno My nigga Ey my pips Esto es lo correcto You know what I'm saying Siempre representando la causa You know Este disco es Si la jeva te salió preñada Si te gustan de trabajo No le pare a na' Todo terreno Chill y Disfruta la pieza Vamos a echar para adelante sin cesar Y coger lo que venga Y si tu cuerpo se debilita digo que no se detenga Aunque el camino se vea estrecho el destino no espera Porque si tienes nada que nos vamos a salvar No hay quien lo detenga No hay quien lo detenga No hay quien lo detenga No hay quien Hay que creer que existe algo más allá Somos capas de ganar esta batalla Somos como una samurai con su espada Nada puede parar de momento en vaya Porque a sus hijos Dios no desampara El peito no se quedó hasta que suena la campana Tu eres la inspiración La encarnada Pa' darle hasta la gente Y tambien esperanza Llego el momento Si te olviden la tal danza Acha la mano que estamos en la panza Lo correcto siempre esta en la casa Y now we getting busy apoyando la causa Vamos a echar para adelante sin cesar Y coger lo que venga Y si tu cuerpo se debilita digo que no se detenga Aunque el camino se vea estrecho el destino no espera Porque si tienes la fe que nos vamos a salvar No hay quien lo detenga No hay quien lo detenga Superación personal Mente universal sin cesar Recapacita Levanta la vista Dios nos quiere en su lista Y hay caminos que no son de amistad La verdad duele pero purifica Si te debilitas por fe El Señor no limita a nadie Del glorioso viaje Así que la guardia no baje Es tecnología salvaje con mensaje Le doy gracias a Jehová Por esta oportunidad Por estar en este strife A mi coro A mi facultad Por dejarme levantar Si fallo O si vuelvo a fallar Que mas puedo pedir Si soy feliz con respirar Cada dia Si tu confias La fe te guia Si la combina con valor Entonces seras su decía Yo soy de los que creen Quinten que ver Ya ves No tienes Shintomere No puedes que BRB 볼 Vamos Aa Vamos a echar para delante Sin cesar Y cojer lo que venga Y con eso se debilita Digo que no se detenga Y no se ve estrecho El destino no espera El destino no espera Porque si tienes la fe Y nos vamos a salvar No hay quien lo detenga No hay quien lo detenga No hay quien Y coger lo que venga Que no se detenga El destino no espera No hay quien Todo terreno 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 Seguimos en Tano, con Gomi No, que esto otro coro, es malo coro, prendan to' que esto es pa' todo Por mi tumbao parezco que estoy cojo, pero sigo avanzando porque soy un pro co-colo Llegale al Paz, que esto es Ra sin disfraz, bien aventurado lo que pudieron cruzar Pero yo lo vi por U2B, que nos representaron como verdadero MC Las avi mías ya vienen por ahí, cuando lleguen manías, si es que van a decir Ay Dios, ya le di en la visa, ay, ahora es que villaguisa Pero yo no hago esto por tan solo una visa, yo lo hago por el verdadero movimiento del Por el graffiti, el break down, el DJ, el MC, que soy yo, villamán Traigo pila de pila pa' montarte, si tú quieres date, del blanco del bate Date prisa pa' darte brisa, solo siente el sisa de la pista, de lo correcto estudio Por eso te estudio, pa' dejarte sin sonar como ya, no suena culio Sigue imitando como Julio Zavala, que ya tengo la bala y el fuete en tu cara Siente, ya explotó el cañonazo, muchacho, mejor que alce en los brazos El que se empante lo parto en pedazos, si tú quieres jala o mueve tu caco Siente, ya explotó el cañonazo, muchacho, mejor que alce en los brazos El que se empante lo parto en pedazos, si tú quieres jala o mueve tu caco Ya no doy cotorra, ahora doy capítulo, yo soy auténtico, también magnífico Yo puse en rabia al océano pacífico, con mi estilo biónico, loco y científico Te enredo rápido como un político, si eres guapo te mato como un moquito Si eres bacano te digo permiso, tú pasas de vergüenza porque tu rapeo es potizo De reguetones no, cojo hechizo, no juego solo, no, juego en equipo Lo que tú trajes porque yo lo matico, de nuevo W dejando, pongo lo vico No hago merengue como quiera pico, Nico se asustó tu amiguito, la luz lo puso vico No como yo que cuando cojo el micrófono me transformo como un transforme Haciendo raso y enorme, no paso de moda como la Didi y la Convert No converso con inconverso, mi res inmenso, sigo siendo correcto Siente, ya explotó el cañonazo muchacho, mejor que alcerlo brazo El que se empante lo parto en pedazos, si tú quieres jala o mueve tu caco Siente, ya explotó el cañonazo muchacho, mejor que alcerlo brazo El que se empante lo parto en pedazos, si tú quieres jala o mueve tu caco Siente, esto es pato mi gente, que están tripeando en los barrios Siente, el almirante, parque del este, muchacho, yo con pila de cuartos Siente, no cogemos paquete, muchacho, esto es rap castellano Siente, lo correcto es por siempre, muchacho, ya explotó el cañonazo Todo terreno, todo terreno, todo terreno C-R-U-D-O, loco, gil el faraón, hay los coches, la flecha Eurostelina, manega Todo terreno Todo terreno Todo terreno Todo terreno Todo terreno Genocidios Pasa más de barato ilusionismo Te lo dije, libertad quiere contigo un trato Que le tomes de mano, estoy esperando hace rato Así que, apura No la busques fuera, que en ti dentro está la cura A esta, cuerda locura No la busques fuera, en ti dentro está la cura Abre los ojos, piensa, reflexiona madura No la busques fuera, que en ti dentro está la cura Decide, despabilate y frente en alto actúa No la busques fuera, en ti dentro está la cura Sin ningún tipo de miedo a la hora de montar la pura No la busques fuera, que en ti dentro está la cura Es pura la verdad que brinda en forma de cuerda locura Gobiernos mueren por sacar el cuerpo A razonables exigencias hechas por los cuerdos Cuerdos temerosos, diamestosos, cuervos, cuellos Blancos que alimentan sus almas Con el mundanismo adquirido vino A través de extravagantes huertos Les recuerdo que no importa Que tan altas sean las palmas De ellas comerán los más apestosos cuercos Loca, falta, poco, loco, a poco Para salir del hoyo, airosos Silencio fue que mutó Al atrevimiento, tan escandaloso Precioso, debilucho, muerto en vida Con aureola de difunto Por un espejo, pengajo al fin Dio toda la cosecha Conto y coluco, mientras más cuerdo se viva Se es más bruto, RT, rapuduto, cuerda locura Atrabuco el perfecto Silencio a la mentira visto de luto No la busques fuera, en ti dentro está la cura Abre los ojos, piensa, reflexiona, madura No la busques fuera, que en ti dentro está la cura Decídete, espabilate y frente en alto actúa No la busques fuera, en ti dentro está la cura Sin ningún tipo de miedo a la hora de montar la pura No la busques fuera, que en ti dentro está la cura Es pura la verdad, que brinda en forma de cuerda locura Oh, la vida tan sencilla, vivirla Pero sin tolerancia, que dura Cuanta abundancia, que impura Maldita nostalgia, bonita No la busques fuera, en ti dentro Es que la cura habita Abre los ojos, reflexiona, medita Piensa, madura Linda la verdad, que brinda hermosa, tierna y cuerda locura Aguda actitud estrangula, mediocridad con pinche de censura Débil atadura, extravagante, tortura Para cuando entendimiento llegue Ya habrán reposado los carroñeros que calcomen el camino A caso de tortuga, amigo, amiga, frente en alto Actúa, atento, es tiempo, es el momento Preciso para estrechar las manos con libertad en desquicio A la mierda, con tantos rostros de bienestar ficticio No la busques fuera, en ti dentro está la cura Abre los ojos, piensa, reflexiona, madura No la busques fuera, que en ti dentro está la cura Decídete, espabilate y frente en alto actúa No la busques fuera, en ti dentro está la cura Sin ningún tipo de miedo a la hora de montar la pura No la busques fuera, que en ti dentro está la cura Es pura la verdad, que brinda en forma de cuerda locura No me quieres confundir, no puedo ver nada Yo repito, eh, me quieres confundir, no puedo ver nada Verde con sueño Y ahora me ha caído a sueño Pero hace sueños, pesadillas, pesadillas, sueños